Un elemento que nos diferenciaba era que Jaime, con lo poco que teníamos cuando éramos estudiantes y con las condiciones que luego la vida nos permitió, Jaime siempre, siempre, siempre fue terriblemente formal, terriblemente lo digo en sentido positivo, formal, en camisas, con ternos, hombre muy formal. Yo hasta ahora siempre meto la mano y saco la ropa, entonces Jaime me decía, oye ten cuidado, nunca pongas la mano así porque si la pones así capaz te ponen una limogna, por favor, haz eso, pongas así la mano. Además ese era Jaime, ese era Jaime, mi padre era temperamental y Jaime era el único capaz de bajar el temperamento. Yo intentaba hacer lo que mi padre quería y Jaime lo llevaba a la broma y llegaba un gato que le quebraba la serellaca a mi papá y eso está bien, así debe ser la vida. Yo diría que ese fue un matrimonio no solo como ceremonia civil, ceremonia eclesiástica, fue un matrimonio de comunión y otra vez vuelvo al temperamento de Jaime. Marta tenía sus reacciones como la mayoría de los seres humanos y eso lo llevaba siempre Jaime a la broma, pero en cambio Marta le ponía a Jaime aquello un poco de realismo porque Jaime no era ingenuo, pero Jaime quería creer en la buena fe de los demás y Marta le ponía un poco de realismo a la vida. Marta era también una mujer extraordinaria, él era cariñosa, hacendosa y yo tengo de ella, no solo de Jaime, el mejor de los recuerdos. Creo que el Ecuador fuera diferente, creo que se hubiera racionalizado y respetado la democracia en el Ecuador. Después de Arrol II, más allá de querer juzgar a las personas, hubieron tantas circunstancias que se fueron dando, inclusive eso que pasó con él, de alguna manera darle una explicación a su muerte con un informe a la semana, a pocos días, con un informe a pocos días de la muerte de él, refleja lo que fue el Ecuador, el Ecuador de los inmediatismos. Entonces justamente ese hecho de ese informe inició todo un proceso que hasta ahora hay en el Ecuador, que algún rato habrá que saber la verdad. Gracias.